Estamos trabajando mucho, hemos planteado un comienzo con un nuevo nombre institucional que no es un capricho sino más bien depende de nuevas normativas desde el área de desarrollo social de Córdoba, del Ministerio de Córdoba, todos los centros de cuidado y desarrollo infantil se denominan así no solo acá en Villa General Belgrano sino también en Ciudad Parque, en Reartes, digo, los cercanos, ¿no es cierto? Y bueno, comenzamos con un nuevo nombre institucional, que es mucho más abarcador a lo que era antes, ¿no? Desde si uno se remonta al pasado éramos jardines maternales, durante muchos años fuimos jardines maternales luego un periodo de guardería y ahora somos Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil que abarcan las dos cosas, guarderías y jardines Trabajamos con mucha fuerza sobre los derechos del niño, primero y principal entonces si nos basamos en eso necesitamos educadoras idóneas, que quiere decir que capacitadas, que se capaciten, que sepan sobre las etapas de desarrollo del niño entonces cada una de las educadoras rinden este, a ver, tienen este perfil y trabajan en equipo yo quiero dar un ejemplo de un equipo, por ejemplo, de aquí estamos en Bosque Chocolate el CCDI Bosque Chocolate, que deliciamente es más pequeño que, por ejemplo, el CCDI y el Molino aquí se trabaja la pareja pedagógica de lactantes con dos educadoras la pareja pedagógica de uno y dos con dos educadoras y la pareja pedagógica de tres con dos educadoras esta maestranza y tenemos nuestra querida cocinera digo porque aquí no hay la misma cantidad de educadoras que hay en el Molino o que hay en Duende o que hay en Rincón todo depende de acuerdo a lo edilicio y a la cantidad de niños tenemos un total de 240 niños en los cuatro centros y un total de 40 educadoras el concepto de educadoras es casualmente para que todas se sientan parte de este proyecto que tiene que ver con los derechos del niño y con el derecho a ser respetados, tanto los niños como las personas que están a cargo de los niños en su vínculo, sobre todo, ¿no es cierto? que no importa que sea la cocinera, está cocinando con amor para cada uno de los chicos, de los niños y le pone mucho empeño en que la tarea esté bien hecha y estar bien hecha para nosotros quiere decir que está hecho con amor ¿Nuestra novedad, qué otro eje están desarrollando en los distintos centros? Se trabaja mucho para poder lograr este gran desarrollo dentro de los... teniendo en cuenta el desarrollo motor y del lenguaje, las capacitaciones que estamos haciendo en el primer semestre hicimos 12 capacitaciones ahora empezamos con el segundo semestre con más capacitaciones en primera instancia fue sobre diversidad para casualmente tener en cuenta que ni un nene es igual al otro por más que tengan la misma edad, ni uno entonces el respeto a la diversidad en los potenciales de cada niño todas las educadoras fueron capacitadas en eso y bueno, es un comienzo, ¿no es cierto? vamos aprendiendo todos de poquito a darnos cuenta de que es un concepto diferente de abordar no trabajamos solos, trabajamos en red, trabajamos con el equipo, con el gabinete psicopedagógico, psicológico, los trabajadores sociales y bueno, ¿qué pasa? para poder lograr necesitamos, todo esto también necesitamos el apoyo de los padres y los padres están siempre presentes, siempre y son la verdad, la familia, si la familia no estuviera presente no podríamos lograr todo lo que se está logrando con mucho esfuerzo se ha modificado el monto del aporte en un principio bueno, planteamos esto fue muy consensuado se hizo una votación a ver cuánto se podía aportar, anónima cuánto podía aportar cada familia y bueno, se llegó a ese monto de 300 con comida 200 sin comida eso nos reayuda a poder realizar infinidad de de mejoras de calidad dentro de los centros voy a nombrar compras conjuntas de material de librería hace poco realizamos una compra conjunta por un monto elevado pero las chicas van a tener material para hacer las actividades programadas que son dos actividades diarias en cada sala tenemos sala de lactantes sala de uno sala de dos y sala de tres cuatro salas bueno después se compraron mobiliarios acordes a a la edad para que los chicos puedan representar el rincón de la casita con su cocinita y con su heladera y todo eso acordes a su edad eso se compra con el aporte con la colaboración de cada una de las familias bueno se ha comprado también mobiliarios que eran necesarios para para un buen almacenamiento de la comida y del material de limpieza digamos la municipalidad provee de todo lo que tiene que ver el mantenimiento de edilicio en cuanto a lo a la luz el agua arreglos importantes pago a los a los educadores alimento limpieza creo que ya lo dije y seguro cada niño está asegurado tiene un un seguro por accidente los 240 niños están asegurados en su día de dentro de los centros de cuidado y desarrollo infantil eso es un logro muy importante de 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 esta gestión y verdaderamente lo tengo que decir así pregonamos siempre de primera instancia de poder lograrlo y lo logramos ahora por lo tanto bueno está muy regulado el tema de las altas y las bajas de los niños dentro de cada centro como también cada centro tiene los cupos de cada uno de los otros centros no sé si me explico como para que no exista ningún niño fantasma existen los que existen y están los que están entonces es muy importante eso para que bueno para trabajar bien para trabajar por el hijo para trabajar como nos gusta ¿tienen planificadas acciones con los papás? ¿actividades? sí por supuesto en este segundo semestre la idea es concretar este proyecto que es la muestra final digamos la muestra de fin de año que se realizará en cada uno de los centros y va a ser bajo los ejes de la literatura infantil o sea todo lo que tiene que ver los cuentos las diferentes o sea el cuento de acuerdo a cómo se ven lactantes a cómo se ven uno en dos y en tres los diferentes porque el cuento para el niño el libro hoy por hoy es objeto en lactantes en uno en dos entre ellas tiene un contenido más o sea puedo obviamente tener un concepto de lo que es la historia en la narración vamos a hacer bibliotecas tal vez vamos a llamar a los padres para hacer esas bibliotecas se les pidió material descartable para realizar juguetes va a haber se van a convertir en artistas y van a venir a participar a hacer obras de arte bueno mucho por eso sí claro que sí con muchas ganas bueno ahora vienen las capacitaciones no sé si te dije si dije sobre en este segundo semestre las capacitaciones van a ser sobre desarrollo motor y del lenguaje van a ser capacitaciones en cada centro dada por las por profesionales del Manuel Begrano que son fonaudiólogos y estimuladoras tempranas Nancy Velázquez y Vanessa Ramírez después la doctora Puliese también va a dar capacitación sobre sueño o sea descansa uno diría ¿qué va a capacitar sobre sueño y descanso? y sí hay mucho para acá porque la edad de nuestros niños el sueño tiene mucho que ver ¿qué va a haber?